¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Pepito el Loco, muchísimas gracias, por cierto, por el apoyo de los anteriores vídeos. Espero que sigáis apoyándolo fuertemente, ahí con un like que se demuestre. Y bueno, si os suscribís, pues mejor. Ya sabéis que el canal subió bastante contenido de tenis y también de God of War. Que, madre mía, se va a venir muchísimo contenido de ambas cosas. En fin, tenemos el calendario y tenemos el ranking donde, ojito, estamos en el ranking número 38 ya, con Pepito el Loco, con unos puntos totales de 315. Me encantaría saber cuántos puntos consigo por torneo, porque en el capítulo anterior, pues como visteis, gané en Roma ese torneo de 2 estrellas. Lo cual nos facilitó este ascenso grande y que ahora podemos jugar en Río de Janeiro. Cosa que vamos a hacer, que es un torneo de 3 estrellas, con lo cual va a ser más competitivo, va a ser más complicado. Imagino que no podré ganar, pero espero, si gano el primer partido, o incluso el primero y el segundo, poder participar luego en Melbourne. Así que eso molaría bastante. Bien, una vez dicho esto, también me gustaría saber cuántos puntos da un torneo por ganar. Lo que pasa es que no se puede, es una lástima. Pero bueno, sin más dilación, tenemos aquí practicar el saque, no lo vamos a hacer, tenemos también por aquí más cositas. De momento vamos a descansar, otro 15% más. Y llegamos a octubre. Llegamos a octubre, sí señor, con nuestro torneo de Río Copa Cabana. Así que guay, estamos muy descansados, tenemos bastante dinero, casi 30.000. Aunque 30.000 realmente tampoco es que sea tanto, ¿no? Me imagino. Pero bueno, torneo oficial, ojo, duplicamos. Esta vez no son 16 participantes, pasamos ya a 32. Y son 3 juegos, casi como el torneo de Roma, pero duplicando un poquito los participantes. Eso significa que en vez de 4 partidos, serán 5, ¿no? Creo. Así que, pues no está nada mal. ¿Podemos ver los detalles? ¡Oh! Podemos ver los detalles, que es lo que yo quería. Lo que pasa es que no podemos ver los detalles por separado. Y eso molaría. Pero bueno, al final podemos verlo. Fijaos, vencedor se lleva el ranking si sumamos 500 puntos. Fijaos, nos pondríamos con 815, que llegaríamos más o menos a ser top 30. Llegaríamos justito al top 30. Lo cual, no sé yo, ¿eh? No sé yo. No sé yo, pero bueno, me está molando esto. Me está molando esto. Así que, venga, vamos a dejarnos de chorradas. Vamos a ir ya a por este campeonato. Por Copacabana. Y nada, vamos contra este tío, Han Choi. Y vamos a ello. Juegos, set partidos. ¡Ah! Que son 3. ¡Lol! Vale, vale, vale. Pues me cago en todo. Esto va a ser bastante loco. 1, 2, 3, 4 y 5. Exacto. Son 5 partidos. Esto va a ser telita. Nivel 26 contra nivel 14. Esto va a ser bastante chungo, gente. Es un paso muy, muy agigantado, ¿eh? Aquí vamos a tener un vídeo largo y con pocos cortes, creo yo. Es más, creo que va a ser solamente este vídeo para este torneo. No va a dar tiempo de más. Y no sé si vamos a terminar el torneo inclusive. Aunque me gustaría terminarlo, por supuesto. Fijaos la... El tema de los detalles, de las habilidades de cada uno. Estamos jugando ya contra Peña, que es promesa. Así que, cuidado. Y nada, vamos a ello. A ver si va a ser complicado esto, ¿eh? Lol. Vamos a sufrir, ¿eh? Vamos a sufrir. Y el problema va a ser que el dinero económico no me lo van a devolver, ¿no? De momento este es nuestro primer año y ya estamos top 35. También es verdad que estamos avanzando bastante, ¿eh? Mamón, ¿cómo se ha movido? A ver si notamos un poquito también el tema... Y yo, tío. Yo lo que noto siempre es el maldito tema de que el muñeco no va cuando tiene que ir. Pero bueno, aparte de eso... A ver si notamos un poquito el tema de ser más precisos, tener más potencia... Que se note en algo, ¿vale? Yo creo que no se nota en una mierda, pero bueno, da igual. A lo largo del partido lo veremos. Bueno, ahí hemos angulado bastante, la verdad, ¿eh? Creía que no la iba a pillar. Y esta, en cambio, que la debería pillar perfectamente, no la pillo. Mira, que de verdad, estaba con todo el hype de este torneo por lo que he leído y como terminamos también el vídeo anterior. He estado yo súper... Qué mal lo he hecho. Pero fijaos la que he pillado, o sea, es que es increíble la que he pillado comparado con la... Vámonos. Bien, bien, bien. Un buen golpe, sí señor. Fue en esta ocasión demasiado pronto para insultos, ¿vale? Así que vamos a relajarnos. Me alegro de que a alguien le haya hecho gracia un poquito el comentario del capítulo anterior. Pero en este va a ser al menos un poquito más cauto, un poquito más pausado también. Estamos en partidos importantes. Y si ganamos... Buah, chaval, si ganamos. Si ganamos el torneo ya ni te digo. Pero antes de ganar el torneo tenemos que ganar este partido. Bien, lo hemos echado mucho hacia el fondo y también hacia... La línea lateral y... Fijaos, ese revés ahí está muy bien. Y como digo, luego la derecha plana con ángulo también, pues genial. Gracias por pillarlo, perfecto. Vale, pues vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante bien para hacer el primer partido y para estar yo también tan cagado, gente. Porque lo estoy. Vamos con... Bueno, 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 bueno. Joder, colega. Ahí está. Esa sí. A la tercera. Bien, 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 bien. De momento le estamos pegando un repasito, ¿eh? Me ha asustado al principio en... En el primer juego, pero luego lo hemos sabido controlar. Así que guay. Perfecto, ¿lo ves? Perfectísimo. Toma ya. Ahí, 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 va. Perfecto. Sí, señor. Cómo nos alegramos. Genial, genial. Ha sido estupendo. Ha sido estupendo. Vale, este no es el que yo quería ver, pero bueno. Vale, primer set completado. Bastante rapiduti, de hecho. Cinco minutos solo. Vamos. Vamos. Perfectísimo. Genial. Pues tenemos ahí la ventajita. Vamos a ver si la aprovechamos. Estaría genial. Así que venga, vamos a ello. Y ya está. Y ya está. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Da gusto así. ¡Uf! Uno cero. Sacamos. ¡Oh, qué pena, tío! Toma ya, chaval. Qué bonito. Sí, señor. Ahora sí. Ahora... ¡Ish! Qué lástima, tío. Bien. Bien ese paralelo. Sí, señor. Bien ese paralelo. Vamos dos ceros. Tenemos todas las oportunidades de ganar el primer partido de torneo. Perfectamente y sin problemas. Lo cual me gustaría, además, ganarlo limpio. Rompiéndole. Ahora mismo también. Esa subida está bien dentro que cabe. Y el mamón llega de todas formas. Yo también llego. Y ahora hay que reventarle. Ahí está. Vamos allá. A ver si... Ahí está. Un golpe más contundente. Esa te la he visto yo a ti venir, compañero. ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver. ¿Y eso qué ha pasado? Si estás... Vamos a ver la repetición porque se ha resbalado antes de tiempo. O sea, a mí no me... A mí no me rayes. Ahora se resbala. ¿Lo ves? Se resbala antes. Y me atraviesa la bola. Soy un fantasma negro. ¿Pero esto qué es? Soy un fantasma negro, tío. O un fantasma muy sucio. Una de dos. En fin. Vamos a concentrarnos de nuevo. Y perfecto. Venga, va. 30-15. Y ahora es el momento. Qué lástima. Qué lástima que se me haya ido, tío. De todas formas, lo veía venir, ¿eh? Que se me iba. Venga, 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 va. Voy a hacer un paralelo, pero he cambiado opinión. Vamos. He dicho no, que la fallo. Esa es buenísima. Y ya está. Genial. Venga, lo tenemos. Ah, no, hemos ganado. ¿Qué iba en ventaja? Lol. Creía que... Bueno, mira, me alegro. No voy a discutir, no voy a discutir. Creía que eran iguales. O sea, para ventaja ahora. Pero vale, vale. Yo me alegro. Bueno, nivel 15. Sí, señor. Tenemos a otro tío cachas. ¿A qué nos llama chita? Espero que no seas amigo del... De ya sabéis, ¿no? Del de ayer. Del otro día. Madre mía. Dominio del... Dominio del ritmo. Ojo, ¿eh? Recogerás un 5% de resistencia al comienzo desde el punto. Pero tu presión... No, no me gusta. Pero la precisión para mí es lo más importante. ¿Vale? ¿Vale? ¡Cokinakis! Bueno, 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 bueno. Nivel 30. Todos están en el nivel 30. Todos los pro. Así que, ojito, cuidado. ¿Podríamos ganar al primer top? ¿O no? Eh... Vamos a verlo, gente. Vamos a verlo. ¡Uf! Vamos allá, ¿eh? Madre mía, tío. Madre mía. Contra Kokinakis. Vamos a ver los detalles ahí un poquito. Tenemos también el tema de... De los... De las tarjetitas esas. Tiene unas cuantas tarjetas. Tiene una de potencia. Tiene dos de precisión, ¿no? Una de energía o cardio, lo que sea. Y otra de correr. Así que el nota este va a correr lo que no está escrito. Eso sí, defensa no tiene casi nada. Así que... Vamos a intentarlo. Es más, defensa tiene tres puntos. O sea, está a tope con ataque y saque y golea. No sé si subirá mucho, pero si sube no me asusta. Porque los globos en este juego son bastante... Molestos. Ya que por lo general, pues, no rematan. Ni rematas tú tampoco. Con lo que al final corres hasta la línea de fondo. Y entonces el otro te golea y te... Y te gana, ¿no? Vale, saca Kokinakis. Vamos a ver si empezamos bien rompiéndole. Estaría estupendamente. Pero madre mía. Vale, ahí llegaba. No me rayes, tío. No me rayes. Yo llegaba ahí. Vale, si quieres me ganas el punto en el siguiente. Pero ahí llegaba, tío. Pero bueno, no pasa nada. Vamos, a mí me da la sensación de que llegaba. Uf. No. Qué buena esa. Venga, venga, venga. No, me ha hecho el paralelo. Vale, vale, vale. Vamos a ponernos serios, ¿eh? Vamos a ponernos serios. El mamón me ha hecho en cuanto ha podido un globo, ¿eh? Así que... Abre muchísimo el mamón. Abre muchísimo. Pero bueno. Vamos. Lo que voy a intentar también es subir a la red. Que me intente hacer un globo. Y justo antes de que me haga un globo. El echarme un poquito para atrás. Para ver si puedo... Bien. Para ver si puedo hacer un remate, ¿no? A ver, el nota este me abre mucho. Pero hay que tener cuidado también con el tema. A ver, hola. ¿Por qué lo he visto, tío? En fin, da igual. No pasa nada. Hay que tener cuidado también con el tema de la T, ¿vale? Así que... Menos mal que ha sido fuera. Porque el nota... ¿A cuánto saca el nota? No lo he visto. No me he fijado. Pero, joder. Da la sensación de que saca a 200 el colegio. Bien. Esos puntos, ¿lo ves? Cuando me muevo a la derecha y luego hago que no llegue bien a la izquierda. Hago un puntazo. Que flipa. Un cortado. Que flipas. ¿Lo ves? Ahora me ha cambiado la T, tío. No. Qué mal, Pablo. Qué mal. Bueno, no pasa nada. ¿Lo ves? Que saca el nota a 207, tío. Ahí sí se nota el saque, ¿lo ves? Bueno, ahora mismo no parece que haya sacado 200, la verdad. Pero bueno. Fuera. Bien, 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 bien. 40 iguales, tío. Esto está intensito, ¿eh? Otra vez se pone ahí. Bueno, no pasa nada. No lo ha abierto mucho. Es más, no lo ha abierto casi nada. Ahora seguimos con el tema del ángulo. Seguimos insistiendo que me haga ahí un paralelo. Venga, por favor, ¿eh? Llegamos. Llegamos. Y le hacemos esto para que se desconcentre. Aunque igual me desconcentro yo un poquito. Pero no pasa nada. Estamos a mitad de pista. Ya lo sé. Pero es que cómo mejor va. Habéis visto el golpe que acabamos de hacer, ¿no? Es que cómo mejor va el juego. Estando mal situado es cómo mejor funciona. En este juego está todo mal. ¡Todo mal! Los saques deberían ser decisivos. No lo son. El que gana... O sea, el que saca debería ganar. No es así. En pocos puntos, me refiero. No, 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 no le des. Menos mal. Menos mal que no lo has dado. Menos mal que no lo has dado, compañero. Vale, primer juego. Un intercambio durillo. Tres minutacos. Así que, bueno. Vamos a ello. Y a ver si podemos... Lo ves que es lo que os digo. Es que da igual el saque. Que... No, no, no. Mierda, Pablo. Venga, pilla esa, crack. Toma, tonto. Vale, estupendo. Bueno, pues ahí tenemos el primer punto. Como digo, los globos es que al fin y al cabo, pues es lo mejor. ¡Oh! Que ha sido buena. Creía que había sido fuera, pero no, me lo ha encantado bien. Seguro que no... Claro, como no está la chica desde el otro día. Que madre mía. Sabéis por qué no está, ¿no? Porque me la cargué. Pero bueno. No se lo digas a nadie. Y a la hermana también. Me la cargué. No llego, ¿no? Vale. Igual ahí el paralelo hubiese sido una mejor opción. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Cuando no llegas bien, es que haces un puntazo. El que había dicho yo cuando le había dado ese revés es porque si me hubiese quedado más tiempo sin correr, hubiese llegado peor y hubiese hecho un golpe mejor. La verdad. Vale, 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 vale. Pues nada, ahí lo tenemos, 40. Tenemos la bola de... ¿Ha sido dentro? Creía que había sido fuera, gente. Toma ya, chaval, vaya. Venga, venga, revienta, revienta, revienta. ¿No ha salido a dónde? ¿Lo ves? Si es que apuntamos a la... O sea, a la línea, tío. Es falsísimo, pero bueno. No pasa nada. Ya prácticamente no me afecta. Estoy volviendo... Vale. 2-0, que vamos. Un juego más y ganamos el primer set. A ver, ya podían haber puesto un seta, ¿no? Digo yo. Un seta... Bien, bien, mal. Mal. Bueno. Que digo, que ya podían poner un set a seis juegos. Pero la verdad, yo creo que le da más vidilla dos sets a tres juegos, ¿no? Porque si pierdes, luego puedes concentrarte un poquito mejor y todo el rollo, ¿no? Y volverlo a intentar. En cambio, si vas... Si vas, por ejemplo, yo qué sé, un 5-0. Pues igual lo de remontar... No sé. Como que lo ves más imposible. Incluso te reventaría mucho más que a lo mejor remontaras a un 5-4 y luego el juego fuera mal. Y te hiciera alguna putadilla que ya nos conocemos. Vale, fuera, amigo. Genial. 30... No, 30 no. 15-30. Bueno, no, perdón. 30-15. Porque está sacando él. Vale. Había leído bien. Uf. Me alegro mucho, chaval. Me alegro mucho. Perfecto. 30 iguales. Joder, quería hacerlo un poquito más angular y profundo, pero bueno. ¿Lo ves? Aquí, si yo hubiese llegado mejor, pues... O sea, hubiese llegado peor, el punto hubiese sido mejor. El golpe hubiese sido mejor, que no... Bien. Mal. No, 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 no. Igual tenía que haber repetido con el cortado. Esto ya me ha pasado varias veces. Jolines. Venga, tío. Hay que finiquitar esto ya. Hay que finiquitarlo ya, tío. Qué mamón. Sabía que me iba a hacer un paralelo. Le he dado a la derecha. He intentado apuntar a la izquierda. Y como no se me ha quedado el muñeco en la derecha, pues... Al apuntar a la izquierda, el muñeco se me ha ido a la izquierda. Es horrible, pero bueno. De todas formas, creo que eso no es culpa del juego, en verdad. Sino que no lo hago yo del todo bien. ¿Vale? Igual que... ¿Hola? Ahí había llegado perfectamente, ¿no? Bueno, vale. No pasa nada. Pasemos. Vamos con el tema del saque. Bien, bien, bien. ¿Lo ves? Esas llegadas... Lo ves ahí, si no hubiese llegado, pues hubiese dicho, vale, que lo he hecho yo mal. Pero no, ha llegado, misteriosamente ha llegado. Nunca voy a darle ahí a la T, ¿eh? Bien. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos 30, va, 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 vive él. ¿Vale? Va otra vez. Vamos a hacer así para que se ponga en la derecha. Y... Qué pena, ¿eh? Lo teníamos casi. O sea, se vaya a su derecha, quería decir. Si se me queda medio puto pillado. Cuando le estoy dando a la izquierda y se me va un pin para adelante, a veces para atrás porque le da la gana, pues, ¿qué quieres que te diga? De todas formas, tenemos todavía dos puntos que meter. Así que vamos a centrarnos. Uy, qué lástima, tío. Venga, corre, puto. Vale, vale, vale. Venga, 40-15, lo tenemos ya, ¿eh? Yo creo que lo mejor sería realmente hacer una maldita dejada. ¿Eis? Ah, no, fuera, por cantarla. A ver, que tengo una aurícula darquita, ¿vale? A lo mejor no me enteraba porque ha sido por la derecha, yo qué sé. Pero el lineare, o sea, el juez, o sea... El lineare está en la izquierda, tío. No me toquen los huevos. Cántala, bien. No hagas señas con las manos porque no lo veo. Como un amigo en el pádel. Que cada vez que yo, por ejemplo, saco, ¿no? Y creo que ha hecho un ace, o lo que sea, o creo que el saco ha sido bueno. Porque desde el fondo, pues, parece que ha sido bueno, lo que sea. O sea, el nota levanta la mano, pero yo... No, perdona, eso. Creo que ha sido bueno. El nota levanta la mano, pero yo sigo el punto. ¿Por qué? Porque no me he fijado en que el nota levanta la mano, ¿no? Pero bueno, o sea, di no fuera, ancha, larga, o lo que sea, tío. Pero cántala fuerte. No levantando la mano, ¿sabes? Porque si es que si no, no me entero. Porque no estoy mirando a ti, estoy mirando a la palota. Y al contrincante. En tenis, en cambio, pues mira, eso sí lo puedo yo, yo... Bien. Ya está bien, puto. Ya está bien, tío. No se me ha ido fuera. Me alegro. Tío, de verdad, ¿eh? Quiero subir, pero no encuentro el maldito momento. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, pero... Ahí se ha tropezado en el capítulo. En el vídeo anterior se tropezó igualmente, tío. Si estamos hablando de suelo plano. Si me dices, no es que es hierba, me he resbalado. Pues mira, vale, ok. Pero es que es sintética, tío. ¿Qué es lo que me estás contando? Bueno, sintética, dura. No sé lo que es esto. Dura, ¿no? Pues sintética. Dura, ¿no? Tía yo, no lo sé. Y los botes van mal. El sonido va mal. En fin, da igual. Ay, el primer punto para él. Espero que los otros cuatro sean para mí. Espero. Es que lo ves, que el muñeco se me va para atrás. Me hace cosas raras, quillo. Vale, igual el primer juego lo hemos perdido. Pero con ganar los otros tres, pues está estupendo, ¿no? Así que, vamos allá. No termina de subir. Vale, bien, bien, bien. Termina de subir. Puto, vámonos. Vale, vale. Ahora no des en la red, compañero. Está dándole para arriba, no para abajo. Normalmente, cuando doy en la red, es porque le estoy dando para abajo. O sea, estoy intentando poner la pelota muy corta, ¿vale? Y entonces, lógico, ¿qué tal? Pero, tío, si le estoy dando para arriba para ponerla alta, coño, no tiene sentido que den la red. En todo caso, tiene sentido que me pase de la línea de fondo. Pero no quede en la red. Joder. ¡Ah, mierda! No vayas por la pelota, amigo. Bueno, primer juego perdido. No pasa nada porque tenemos otros tres para ganar. Además, el anterior fue un 3-1, con lo cual, dentro que cabe, ¿gritan la de eso o no la gritan? Porque ahora están en la derecha, pero... Como tengo un auricular quitado... Mira, me cago en tu prima. Buen punto, crack. Buen punto. Maldito Kokinakis, tío. Que, por cierto, esa camiseta... Me recuerda a una de... De Kirius. No. Lo estoy haciendo bastante mal, ¿eh? Igual voy a ir a por el tiebreak o algo, tú. Fuera, ¿no? Tío, de verdad... Mira que tengo el auricular cerca, pero no me entero. Habla más fuerte, mujer. A ver si cambiándole de sentido un poquito... No sé. Fuera. ¿Lo veis? Se ha puesto nervioso. Ha dicho, no, pero si lo normal es que me la pongas de derecha, pues... No, ahora te la llevo al revés. Además, si al final aguantamos... Hasta que el nota falle, ya estaría, gente. Aunque claro, luego va a meter ese punto y... Y me quedo así como está ahora, desesperado. Y me quedo así como está ahora, desesperado. Y la disparación conduce a error. Pues nada. 2-0. ¿Qué hago? ¿Intento remontar? Para ganar... ¿Y eso? Mira, tío. ¿Sabes lo que voy a hacer? Sin miedo. Todo muy loco. ¿Ha boleado o ha sido un bote pronto, tío? ¿Por qué? Fuera. Ha sido... Bueno, es que no lo podemos ver ahora, claro. Pero me ha dado la sensación de que... De que ha boleado, tío. ¿Qué? ¿Qué? Te intimido aquí, ¿no? Otra vez por delante. No, no. Ha sido un bote pronto. Yo me cago en tu prima, Kokinakis. En tu prima. Que no sé si tienes, pero me da igual. Venga. Vamos, 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 vamos. Esa yo creo que es muy mala. Pablito. Pablito. ¿Qué haces? ¿Por qué se tropieza? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Vale? Bola de sed, ¿eh? Me da igual. Yo voy a seguir con lo mío. Y ahora muere. No, no mueras, no mueras, porque si no va el botón, pues ¿qué quieres que haga? Vale, pues seis minutos de este segundo partido. Lo he perdido, 3-0. No pasa nada, igual he hecho un corte. No pasa nada. Vamos con el tiebreak y vamos a ver si ganamos al puto de Kokinakis. Que está costando, la verdad, que la vida. Tengo problemas. Tengo problemas, lo sabía que iba a tener problemas. Cago en tu prima, Kokinakis. Colega. Ah, espérate. No me lo creo. ¿Cómo va esto, tío? Ah, que se juega otro set. Ah, amigo. Vale, que se juega otro set definitivo. Vale, 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 vale. Que me... Y yo de verdad, tío. ¿Qué coño? Joder. Joder, colega. Ya está bien, ¿no? Kokinakis de los cojones. Ya está bien de pillarme todas. Vale, o sea que... He ganado el primer set. He perdido el segundo. O sea, van 1-1. Así que... Como es el mejor de 3. El segundo set. O sea, se tiene que jugar otro set. Y ya está. Que resulta que... Bien. Que resulta que... Que vamos 3-3. Pues ahí ya es tiebreak. Bueno, debería ser super en parte. Pero bueno. Tiebreak debería ser en los otros. Si hubiésemos quedado 3-3. Pero bueno. Porque mola más un super tiebreak. Pero... No me voy a quejar. Hay muchos campeonatos que no tienen super tiebreak. Menos mal que ha fallado, ¿eh? Porque no me iba bien el muñeco. 40-30. 40-30. 40-30. Y yo, de verdad. Si es que no va, coño. Si es que esos puntos los odio. Porque es que no va. Es que no puto va. Pero eso sí. Si se lo hago a la máquina, sí que va ella. Joder. Es totalmente injusto, tronco. Es totalmente injusto, tío. Vale. Eso sí. Eso sí. Ya está. ¿Lo ves? Si me hubiesen metido ese punto no me hubiese quejado, tío. Pero... Joder. Seguro y ya está, tío. Paso. Todo eso a la máquina no le puedes hacer un passing. Un passing de esa forma no le puedes hacer a la máquina. Y lo peor de todo es que da igual prácticamente la dificultad en la que estés. Es que no puedes hacer un passing. Es que no puedes. No puedes. Estoy intentando subir porque es la única forma de que pueda yo ganar los juegos. Pero es que no. Es que voy a perder con el mierda este, tío. Joder. Y por la cara. Porque me has perdido no sé cuántos puntos. Venga, va. Joder. Vamos a intentar hacerlo mejor. ¿Por qué ha hecho un cortado? Si le estoy dando plano, colega. Vamos. ¿Lo ves? Ese es el golpe que yo busco. Es el golpe malo. Que yo busco. Que increíblemente el golpe malo es un golpe perfecto. Es la leche el golpe ese. Bien. Bien. Bien, Pablo. Bien. Vamos a centrarnos de nuevo, joder. Vale, bien, 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 bien. Muchas gracias, muchas gracias por pillar. Lo que quería es que no lo iba a pillar ni de coña. A ver si pillamos otra vez. Este punto es. Bien, bien. ¿Lo ves? Ese es el golpe, tío. Por eso no le he hecho la invertida cruzada, tío. Si no ha sido una invertida paralela. Derecha invertida paralela. Ahí está. Otra vez el golpe este. Y. Bien, bien, bien. Juego, tío. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Uno igual es. Venga, va, ¿eh? Va. Vamos a ver si aprovechamos esta vez el saque. No. Y yo debe. Lo ves y es que es el problema, tío. Que no se queda imantado. Que yo creo que es que soy demasiado rápido también, ¿vale? O sea, que lo hago con demasiado. Antes de lo que debo. Creo. ¿Vale? A lo mejor es culpa mía porque lo hago antes de lo que debo. Pero bueno, da igual. Me quejo igualmente. Vamos. Ahí está. Ahí está. Venga, va. Ahora sí. Y yo de verdad. Y no cantan fuera. Coño, cantad fuera al menos. Fuera. No, no la cantan, tío. Mujer, ¿las quieres cantar que tengo los auriculares puestos? O sea, no me estafes. No, lo ves. No, no hago paralelos, tío. No, no voy a hacer el paralelo. Y no vas a llegar. ¿Lo ves? Es que lo sabía. Tenía que haber hecho un globo. Pero es que quería demostrarme a mí que llevo razón. Que es que no se le puede hacer paralelos. Es injusto, tío. Es que es putamente injusto el juego este, Killo. Es que prácticamente no se le pueden hacer los paralelos cuando tocan, tío. Los passings me refiero, lógicamente. El paralelo lo hago. Lo que no hago es el paralelo. No es mal que has fallado, tío. Pero porque es que llega todo. Es que él llega todo, tío. Es que da igual donde ponga la bola que llega todo. En cambio, en otros juegos que están bien hechos, pues dependiendo de donde pongan la bola, pues o puede llegar o no puede llegar. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Y está bien hecho. Este no, tío. Este da igual. Bien. Este da igual donde pongan la bola. Da igual. No, y para de correr. Vale, pues 2-1. Estupendo. Vamos a ver si rompemos de nuevo, tío. No quiero perder, colega. Tío, de verdad. Si es que va a mierda. Va a mierda, tío. Va a mierda. Le doy a correr. Es que el correr está todo el rato pulsado, tío. Y es que es eso. Es que lo curioso es que si hago golpes de mierda, los gano. Si hago golpes cuando deberían ser buenos, no los gano. Bien, venga. Otra falta, por Dios. De verdad que quiero ganar. Corre, corre, corre. Vale, ahí ya no. Vale, eso lo he hecho yo mal. Tenía que haberlo cruzado. Vale, Pablo. A ver si te acuerdas para la próxima vez. Como este punto. ¿Lo ves? Si no lo hubiese cruzado, seguramente no habría llegado. Aunque he llegado fatal. Y 40-15. No sé si ha sido el juego que ha querido que la tire fuera. ¿O qué? Porque yo he ido. ¿Qué ha pasado? Fuera, ¿no? Cantadla, cojones. Que me volvéis loco, tío. Me asustáis. Porque como el muñeco no me va. No, si es que el mamón llega, da igual. Es que el mamón llega. Menos mal que ha sido fuera, ¿eh? Venga, bola de partido. Segunda bola de partido. A ver si conseguimos que no la tenga. A ver si conseguimos tenerla nosotros. ¿Qué coño? Vamos. Ese era punto ganador. No, tío. Eso era punto ganador de toda la vida. Eso era un punto ganador, tío. Tu puta madre, Coquina Cris. Chaval. No te voy a ver ni un partido en la vida. Ni uno. Tío, de verdad. Es que me cabrea el juego, ¿eh? Es que se me quitan las ganas. Mira que estaba súper motivado, tío. Estaba súper maldita mente motivado. 600, ¿vale? ¿Y qué más tengo aquí? Punto de mierda. Más cosas mierdas. Unificación de 7. La estadística de potencia. Bueno, eso yo creo. Es que realmente yo no noto la potencia al final. Y el saque tampoco. Sí, el saque. Uh, ahora ya llegó a los 200. Total. Antes ya va a 180. Y es igual. O sea que... Porque me lo ponga un número no significa que lo note. En fin. En cuanto al ranking. Estamos... 37. Hemos subido un 1. O sea, hemos subido 1. En cuanto a estadísticas. Tengo 2 puntos más. Así que voy a añadir el ataque. Y ya está. No hay mucho más aquí, ¿no? La chica esta. Tenemos toda la experiencia, creo. O casi toda. Nos faltan 110 puntos. Así que guay. Para llegar a desbloquear el siguiente nivel. Que son golpes liftados potentes. Lo cual es un 3% más. Que a ver, tampoco creo que sea mucho. Luego tenemos al tío este que nos mejora. Perfecto. Pues lo que voy a hacer es... Contrato de equipamiento. ¿Esto qué es? Material de calidad inusual. Madre mía. Venga, pues vamos a intentar esto, ¿no? Encuentro con Federico Piticot. Vale. Adquisición de experiencia 500. Me da igual. Vale. El contrato de equipamiento. Realmente esto es una mierda. Pero vale. Hemos desbloqueado algo. Noviembre. Llegamos a noviembre y que nos encontramos el torneo de Tokio. Que es de una estrella. Lo cual es un poco lamentable. Y que quizás debería jugar por el tema de los puntos. Así que seguramente lo haga. Y luego tenemos el contrato este de equipamiento. Que lo voy a hacer ya. Vale. Tengo un grip naranja. Increíble. Y yo estoy en el puesto 37. Quizás. Quizás si gano el torneo este de Tokio. Quizás consiga los puntos suficientes. Podemos ver aquí los detalles. Vencedor 50 puntos. ¿Lo veis? O sea. 50 puntos. Una mierda. 50 puntos. Se supone que no llego ni de coña. ¿Lo ves? Ah bueno no. Sí. ¿Qué cojones? Se supone que sí llego. Me pondría con 455. Y nada. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nada. Hasta más ver. Adiós.